Bueno, yo soy Javier San Román, corredor de Bill Bikes en la categoría SU-23 y en dos semanas pongo rumbo a Málaga para disputar la primera prueba del Open de España Bill Raito G y tengo muchísimas ganas de ver qué nos han preparado a través de estos chicos y bueno, espero veros a todos ahí para compartir esas risas que hicimos durante toda la temporada pasada y bueno, nos vemos en dos semanas chicos. Gracias.